Aquí nuevamente, soy Mario Bellatín. Estoy de nuevo junto a Margot Glantz para seguir con nuestras charlas informales en Cultura en Directo de la UNAM. Y esta vez tocaremos el tema del escritor japonés Yasunari Kawabata, sobre todo su novela La Casa de las Bellas Durmientes. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Por qué escogimos esta novela, que es una novela realmente muy conocida en ciertos ámbitos y no demasiado conocida quizás aquí? ¿Qué piensas tú? ¿Será muy conocida en México o es muy de culto? Yo pienso que la literatura japonesa es a esta a la que nos vamos a referir, ¿no? La que se transcurre a mitad del siglo XX. Yo creo que no es tan conocida como otra que vino después, ¿no? Y sí sería creo que bueno, de alguna manera, contar en líneas generales el argumento de este libro, ¿no? Que es como una posada, un lugar extraño, ¿no? Este, que no puede ser considerado una casa de citas, etcétera, donde personas ancianas, hombres muy mayores, pasan la noche con jóvenes narcotizadas, ¿no? Es un pequeño local mínimo, este, que solamente puede atender a un, a una persona por cada vez, ¿no? Que tiene selectos clientes muy exclusivos, donde no pueden tocarlas, no pueden hacer absolutamente nada con estas muchachas que han sido fuertemente narcotizadas y no saben con quién pasaron la noche. Este, entonces yo creo que, que ese, esta idea, ¿no? Este, tan, este, peculiar, tan particular, pues yo creo que da pie a Caguabata, a este gran escritor, para crear toda una reflexión sobre la vejez, la juventud, la vida, la muerte, este, las relaciones con sus, con sus hijos paternales, con su madre, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una especie, como una suerte de flujo de conciencia a partir, a mí me interesa muchísimo, de elementos mínimos, ¿no? De un lugar cerrado, de una habitación prácticamente, no sale, la narrativa no escapa de esas cuatro paredes y sin embargo se crea un universo sumamente complejo y sumamente inmenso, gigante a partir de las reflexiones, de los recuerdos, ¿no? Que no creo que cabría en una novela de muchísimas páginas, ¿no? Entonces se trata de un libro pequeño, ¿no? Según este, cierto, los criterios de, de la novela, ¿no? Como una especie, como él mismo decía, Cabo Abata, que él no hacía novelas cortas, sino hacía novelas comprimidas, ¿no? Como novelas, este, achicadas de alguna manera, ¿no? O sea que sí tenía todo el imaginario de una novela tradicional, pero dicho en pocas palabras. No sé qué pienses de eso. Sí. Bueno, yo pienso que Cabo Abata es un personaje muy particular porque pertenece a una generación de escritores muy, muy destacados que empezaron a figurar mucho a los años 25 del siglo pasado. Por ejemplo, Tanizaki, que fue 10 años mayor que él. Cabo Abata nació en 1899 y se suicidó en 1972. La Casa de las Bellas Durmientes es de sus obras tardías, la publicó en 1961. Su última obra es Tristeza y Belleza, o Lo Bello y lo Triste, que lo publicó todavía en 68. Es muy interesante cómo Cabo Abata, que fue huérfano desde muy niño, era de una familia de Osaka, bastante aristócrata, bueno, no aristócrata, pero de clase más o menos alta, su padre murió cuando él tenía cuatro años, su madre cuando tenía seis, y una hermana mayor que fue entregada como adoptiva con una familia, murió cuando tenía 11 años, y Cabo Abata solo la vio una vez. Entonces digo, la infancia de Cabo Abata está marcada por una soledad y por una tristeza infinita que va a ser muy característica de toda su obra. Y además creo que es muy importante el hecho de que en ese tipo de novelistas como Tanizaki, Kawabata, y antes que él, Akutagawa, que es del siglo XIX, o Soseki, o luego Inue, o Kobo Abe, o Mishima, etc., hay una preocupación muy grande por el occidente y al mismo tiempo una preocupación muy grande por mantener las tradiciones del Japón muy vivas. La religión Zen, por ejemplo, el Zen es importantísimo para Cabo Abata. Cuando da su discurso del premio Nobel en el 68, él dice que empieza con imágenes de haikus y con relaciones con el Zen, y dice que sus novelas están totalmente relacionadas con ese mundo que evoca la poesía en los haikus y la filosofía religiosa de los Zen. Por ejemplo, empieza el discurso hablando de los cerezos en flor, de la luz, de la belleza, una cosa que es muy, muy importante para los japoneses, la relación con la belleza y la contemplación de la belleza. Yo no sé qué piensas de esto. Sí, bueno, con relación a la infancia de Kawabata, ¿no? Es si realmente él se queda solo, ¿no? Se queda solo, mueren todos los miembros de su familia. Y hay un libro que creo que es poco conocido que se llama Diario de un muchacho, donde él recuerda esos años de su infancia, cuando él tiene 10, 11 años. Hay una parte muy impresionante, como él tiene que cuidar a su abuelo durante los últimos meses de vida que le queda, ¿no? Él es el único personaje en la familia que tiene a su cargo, al abuelo, que pasa, eso suena escatológico, pero en esta narrativa japonesa, hasta lo más escatológico, hasta lo más terrible, ¿no? De alguna manera es tratado con una elegancia tal, con un silencio tal, ¿no? Que se ve como el lado oscuro, el lado oculto de esa belleza de lo escatológico, ¿no? Y cuenta cómo el abuelo pasó antes de morir, ¿no? Como una suerte de 20 días, 15 o 20 días, sin hacer ninguna necesidad fisiológica, hasta que al final las hizo, ¿no? Y fue su muerte, ¿no? O sea, como que, y eso fue para él muy impactante, y como niño, ¿no? Ahí empezó como a escribir, ¿no? A partir de esta carencia, de esta necesidad, de este destino horrible que le tocó vivir. Y con relación a lo que dices, de la gran cantidad de autores que aparecieron en el siglo XX, ¿no? Y cuyo esplendor llegó a mediados o después de los años 50, 60, es que Japón estuvo cerrado, ¿no? Fue un país cerrado absolutamente autárquico, ¿no? Hasta finales del siglo XIX. Y entonces parece que hay como una eclosión, ¿no? Entre los creadores, ¿no? Que se crea un grupo que se llamaba Los Artistas del Mundo Flotante, ¿no? Donde todas las ideas de Occidente, ¿no? Fueron como abrazadas de una manera bastante importante. Y de pronto esos escritores que nacen en esa época, ¿no? Descubren, ¿no? Toda una literatura occidental descubren una serie de autores clásicos, Zaprusa, no sé, Víctor Hugo, etcétera. ¿No? Stevenson, literatura inglesa, literatura francesa principalmente. Y de pronto tratan, ¿no? De crear esa mixtura donde nunca se logra, y creo que hasta ahora, yo no sé ahora autores contemporáneos si me interesan demasiado, pero en esa época todas las obras y todos estos autores, si te das cuenta, están marcados por la disyuntiva entre tradición y modernidad. Tradición y modernidad. No todo el tiempo hay un conflicto allí, ¿no? De respetar las costumbres milenarias, tradicionales, en las cuales han estado sujetas a la sociedad. Y de pronto adoptar esta famosa modernidad que acaba, lamentablemente, y muchos de ellos están vivos, ¿no? Con la bomba de Hiroshima. Y que de alguna forma, pues, de alguna manera, pues es como el gran fracaso, ¿no? De esta modernidad, y se ve reflejada en cada una de las obras, ¿no? Si uno ve más allá del argumento, de la parte superficial, sí podemos encontrar ese marcado discurso de esa dicotomía, ¿no? Que no se logra resolver nunca. No sé, ¿qué te parece? Sí, a mí me parece, por ejemplo, algunos detalles muy finos en la Casa de las Bellas Durmientes. Por ejemplo, hay dos detalles que marcan la modernidad. Lo demás, generalmente, es la vieja tradición japonesa. Él entra a la casa y se encuentra en la pared de la entrada un tokonoma. Es un cuadro, un pergamino con una pintura que cambiaba a cada estación, porque es muy importante la relación con las estaciones. Y cuando él entra a la casa, sabemos que es otoño, porque el cuadro tiene una representación de un paisaje otoñal. Pero además, hay de repente algunas cosas incongruentes. La casa es como muy japonesa, pero también hay cosas modernas. Algunas puertas son modernas, etcétera. Y hay cambios importantes en cuanto a la estructura de la casa, ¿no? Y eso le parece a él muy particular. Otra cosa que me parece interesantísimo es que él utiliza dos cosas que son muy importantes para marcar la modernidad y cómo los japoneses la utilizan. Por ejemplo, hay algo muy particular. Las jóvenes están acostadas y como está empezando el invierno, bueno, el otoño ya es frío y luego viene el invierno, las próximas visitas de Eguchi, es necesario usar una colcha eléctrica, ¿no? Entonces, la colcha eléctrica es la nota de la modernidad. Otra cosa que me parece muy interesante es una relación que tiene Cavabata con una joven, ¿no? Que es casada y que lo ve clandestinamente y a la cual recuerda en una de sus visitas a la casa de las pellas durmientes. Y él dice, llegó un día con kimono. No dice que antes estaba vestida como occidental, pero el hecho de que marque que veía vestida con kimono muestra cómo de repente las costumbres tradicionales japonesas irrumpen en la realidad. Y él, cuando va a recibir el premio Nobel, lo recibe vestido de kimono. Es muy interesante también eso. Y bueno, por ejemplo, hay un libro que tú y yo hemos comentado mucho que es maravilloso y que tú dices que leíste un texto también muy maravilloso de Cavabata sobre ese libro, que es El elogio de la sombra. Y el elogio de la sombra de Tanizaki, que es otro gran escritor extraordinario, diez años mayor que Cavabata, que muere siete años antes que Cavabata, en 1965. Una de las cosas que plantea Tanizaki, que también es de bastante, de familia bastante rica, que se está construyendo una nueva casa y que esa casa es para él muy importante poder conservar muchas de las tradiciones de la caja japonesa y una de las cosas que más le preocupa es el baño, la oscuridad del baño. Y hace un contraste con la higiene, con la luminosidad, con los mosaicos de los baños occidentales y él dice que prefiere la madera, prefiere la oscuridad, prefiere, además que son habitaciones que están fuera de la casa, con el único inconveniente que en invierno tienen que salir y que hace mucho frío. Pero lo que es muy interesante también es la discusión que tienen en relación con lo que llaman los soji, es decir, que son unas puertas corredizas que en la época tradicional de Japón se cubrían con papel, un papel transparente muy bueno. Entonces, él no sabe qué hacer si poner el papel transparente o poner cristal. Y en la casa de la vallada de Urientes ya hay cristal porque es de una perfección la descripción de todo. Estos detalles así, muy adyacentes, aparentemente poco importantes, te van marcando algo fundamental de la realidad japonesa, de la realidad que vive Eguchi cuando llega a esa casa. si te fijas también ese cuadro que está en entrada y que es un símbolo también de modernidad, él duda si es original o si es copia. entonces ahí también hay como un pequeño detalle a que en Japón tradicional nadie se podría atreverse a poner una copia. Entonces hay como una alusión a la reproducción, que ya puede haber una reproducción gráfica, porque él dice me parece extraño que haya este cuadro representando esta estación tan valioso en esta casa tan modesta, entonces él duda si es una copia o no. Y también en lo de la 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 frazada eléctrica, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? La dueña de la casa está preocupada porque no se la quite, porque tiene dos interruptores, ¿no? Entonces está preocupado de que no se la quite a la mujer dormida que está desnuda y después dice bueno, usted haga lo que lo que desee, si tiene calor o no, pero por favor usted respete las reglas, ¿no? Hay una hay una constante de respetar las reglas, ¿no? De esa famosa honorabilidad que este y una confianza en esta honorabilidad en la cual las reglas son fundamentales, una de ellas es no sobrepasarse, ¿no? Con las con las mujeres, ¿no? Respetar, ¿no? Este de alguna manera la virginidad de ellas, muchas de ellas son vírgenes, etcétera. pero este y también un elemento que es me parece a mí un detalle mínimo, ¿no? Es la presencia del mar, ¿no? Él está en realidad, esa posada en realidad son unas ruinas, si uno se pone a mirar bien la descripción, son ruinas de un Japón antiguo, porque por ejemplo, si no sé si recuerdas, él dice que el jardín, que es un jardín aparentemente maravilloso, pero que no lo puede ver bien porque llega de noche siempre, no corresponde a la casa, ¿no? La casa es una posada mínima, pequeña, pero parece que ha sido parte de un castillo, de una, de un pabellón, ¿no? Este, mucho más grande de un pasado que ya no existe más y que ahora, pues, se convierte en este lugar que sí es un lugar de vergüenza, ¿no? Un lugar de humillación, y me parece interesante también que la humillación no es la que la que ejercen ellos sobre las mujeres, sino es una humillación como inversa, ¿no? Que ese sueño de las mujeres humilla a las personas que las van a visitar, ¿no? Se sienten humillados como hombres, se sienten humillados en su virilidad, se sienten humillados en una serie de elementos que son fundamentales y que han sido fundamentales durante siglos para, como en Japón, ¿no? Un país guerrero antes de que se abriera, ¿no? Este, a Occidente. Este, y también me gustaría preguntar, y lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿qué piensas tú de que estas mujeres sean tratadas pues como muertas, ¿no? Es como de alguna manera las matan este, transitoriamente, ¿no? sin pensar en que las drogan de una manera aparentemente muy fuerte, ¿no? Porque las mujeres no sienten absolutamente nada, se quedan dormidas hasta el amanecer cuando la persona que también ha tomado un somnífero, ¿no? Porque los visitantes de Gucci cuando va toma un somnífero ligero, la mujer sigue dormida y este, y de alguna manera hay algo allí de la mujer muerta, ¿no? O sea, de que lo único que ofrece la mujer es el cuerpo, lo único que ofrece la mujer es su juventud, pero no su esencia, ¿no? Y Gucci que es una persona que también es muy interesante ver cómo ha elegido a este personaje que no es un anciano propiamente dicho, no es una, no es una de las personas, no es un cliente perfecto para esa casa, ¿no? Que supuestamente son gente ya senil, etcétera, sino que él todavía mantiene una virilidad activa, pero él quiere como experimentar qué va a suceder en los próximos 10 o 15 años de su vida donde él va a ser también un cliente perfecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces allí también me parece que hay como, y ya, y a la luz de una discusión contemporánea, ¿no? Sobre, sobre también el rol de estas mujeres, por qué tienen que estar como fuera de la realidad, ¿no? O sea, están muertas en realidad, ¿no? O sea, son muertas momentáneas, se sabe que van a despertar, bueno, hay una que no despierta, ¿no? Por esta... Mira, yo pienso que el libro está lleno de contrastes verdaderamente maravillosos. La mujer que regenta el lugar es de una vulgaridad impresionante, una mujer mandona como de 45 años, esta autoritaria que le da órdenes a Eguchi y los que frecuentan la casa son hombres que ya no son hombres, dice Kawabata, porque han perdido la virilidad. La única cosa que tienen es poder acostarse junto a las mujeres, las pueden tocar, las pueden... no les pueden meter el dedo en la boca, pero las pueden tocar, les pueden acercarse a ellas, pueden tocarles los senos, pueden revisar el cuerpo porque hay una... es una atmósfera muy tenue, hay una tapicería color carmesí, les da un color muy particular, la luz es muy importante en Kawabata, entonces ilumina a las mujeres de una manera muy misteriosa, entonces tenemos ese contraste entre la violencia, la ordinariez de la mujer que recibe, de ciertos detalles de una casa antigua que se han recubierto con cosas modernas que no van con la casa y también el misterio que está en el cuarto donde él va a estar con la mujer dormida y es bien interesante también replantearse cuando está con las mujeres dormidas Ebuche como tú dices muy bien es todavía viril constantemente Ebuche dice los que vienen aquí ya no son hombres porque sólo se es hombre si son potentes si tienen erección si hay virilidad activa el no tener virilidad activa nos convierte casi en eunucos y entonces esos hombres van a la casa a estar cerca de mujeres jóvenes que están totalmente dormidas pero que respiran que emanan un calor muy particular que tienen un olor muy perfecto son cinco sesiones a las que va Ebuche y en cada una de las sesiones las mujeres que encuentra son completamente distintas y él trabaja la fisonomía el cuerpo de las mujeres y una cosa bien interesante a mí me parece cuando las ve a las mujeres que están medio muertas porque están dormidas y no sienten nada sin embargo él recuerda su vida erótica y se vuelve una vida erótica muy activa en la memoria absolutamente hay ese contraste entre vida y muerte como hay contraste entre el afuera y el adentro tú mencionaste hace un rato el problema del mar cuando entra Eguchi se da cuenta que está cerca del mar porque hay el romper de las olas en un momento dado hay una tempestad y siente la lluvia también cuando las tres en las siguientes sesiones ya es invierno cuatro sesiones más es invierno y está totalmente lleno de nieve una cosa que también es bien interesante en el texto es que la primera cosa que le ofrece la regenta de la casa a Eguchi y a todos los hombres que llegan ahí es té un té de una calidad extraordinaria extraordinariamente bien presentado en un país en donde la ceremonia del té es algo verdaderamente fundamental así como ir a ver los cerezos en flor o ir a ver las magnolias que habla mucho de las flores este cahuabata pero también el hecho de que antes de entrar a ver a las mujeres dormidas le dan un té de excelente calidad otra cosa que me gustaría comentar de acuerdo con lo que tú dices es que hay una relación a mí me parece con la biblia en la imagen de la tsunamita el hecho de que un hombre viejo se acuesta con una mujer joven para sentirse que tiene vitalidad aunque ya su vitalidad no sea la vitalidad tradicional de los hombres la virilidad por ejemplo Eguchi cuando encuentra a la segunda mujer que le parece excesivamente sensual y se lleva excesivamente seductora le entra tanto a la tentación que trata de violarla y rompiendo la prohibición de la casa pero al hacer eso se da cuenta de que la mujer es virgen entonces detiene como tocado por un rayo es muy interesante eso y inmediatamente piensa en tomar un narcótico que es un narcótico menor con menos potencia que el de las jóvenes porque ellas están casi muertas pero al mismo tiempo como te digo son muertas vivas porque exhalan calor exhalan olor les puede ver el pelo les puede ver los senos les puede ver los pies hay una cosa bien interesante hablo mucho pero en fin una cosa bien interesante de 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 Cahuabata cuando analiza cada va describiendo cada órgano de las mujeres sus dedos sus uñas los labios las cejas el pelo los dedos los dedos de los pies las mejillas los dientes como se entreven en la boca abierta de una sensualidad de una perfección de una delicadeza contrastando con muchas cosas que son muy fuertes muy ordinarias muy violentas ¿no? sí de alguna manera cuando me refería ¿no? que que se pueden contar cosas muy escatológicas muy terribles etcétera ¿no? como y de una manera tan elusiva tan este apegada a la naturaleza ¿no? que entra dentro de esta de una armonía que uno no esperaría para un para un tema así pero también cuando mencionas este que cada descripción cada encuentro en el tiempo real ¿no? que va ocurriendo en ese en esa posada ¿no? este hay un recuerdo y el recuerdo es totalmente esa virilidad de la que que estamos hablando ¿no? es bastante violenta ¿no? o sea hay como un contraste entre esa quietud aparente ¿no? que ocurre en esa habitación con las mujeres dormidas ¿no? este y ese pasado que tiene Gucci ¿no? este de de erótico ¿no? desde la primera vez que tiene su primera novia ¿no? que le arranca sangre de los senos etcétera ¿no? y le hace acordar a la otra sangre y luego esa otra geisha que él visita que lo rechaza violentamente porque huele a leche ¿no? porque de pronto también hay como efectos como fantasmagóricos que se utiliza muchísimo en la literatura japonesa elementos así como fantasmagóricos que no llegan a ser este surreales ¿no? ni fuera de la realidad cuando él de pronto con la primera con la segunda mujer a la que a la primera mujer a la que es como más más virginal ¿no? para según su criterio de pronto la habitación queda envuelta en un aroma de leche ¿no? en un aroma de leche que él no sabe de dónde surge ¿no? él piensa que tal vez esa mujer sea una mujer lactante ¿no? ve los senos y eso lo remite a la violencia que tuvo con esa primera experiencia esa primera novia ¿no? con el cual fue demasiado violento era demasiado violento y la familia lo separó y la obligó a casarse con otro ¿no? y él piensa que de alguna forma tiene que ver con eso y no es así y eso lo lleva a otro recuerdo que es aquel en el cual la geisha al sentirle olor a leche porque él ha cargado a sus dos hijas ¿no? bueno a su hija pequeña que todavía es lactante de su esposa la hay como una reacción como casi animal ¿no? de parte de la geisha que lo rechaza y no lo quiere volver a ver ¿no? por ese por ese aroma mínimo ¿no? cosa que pues me imagino yo que en la vida concreta ¿no? que alguien huela de tal manera o un aroma mínimo que no que no tiene necesariamente que no es desagradable ¿no? un aroma lácteo ¿no? desencadene algo tan violento ¿no? este me parece bastante como contrastante ¿no? porque él en su vida real en su vida cotidiana pues ha tenido una vida erótica bastante intensa y bastante violenta ninguna ningún recuerdo que él tiene es un recuerdo de alguna manera este este apacible o que le traiga una buena memoria ¿no? de alguna manera son todos son recuerdos bastante tristes ¿no? este la relación con su esposa es también una relación marchita la relación con las hijas también ¿no? incluso con la sexualidad de las hijas ¿no? yo siento que hay un hay con esto que tú mencionabas de que todo de que hay una alusión constante a la naturaleza también hay una alusión constante a lo animal de cada quien ¿no? porque él tiene una relación bastante animal ¿no? con las hijas incluso porque él de alguna manera siente unos celos espantosos o se le despiertan sensaciones muy este muy muy violentas ¿no? cuando su hija empieza a tener una vida sexual ¿no? que la hija parece que la engaña ¿no? porque tiene dos dos pretendientes y uno de ella y uno de ellos le quita la virginidad y para él eso le despierta una sensación espantosa y el hecho de la sangre cuando piensa en los senos él hace sangrar ¿no? los senos de la primera novia que él tiene cuando él es estudiante no puede casarse porque no tiene los recursos suficientes para mantenerla esa sangre que aparece ¿no? de alguna manera también llega a a remitir la sangre de su madre ¿no? que muere de tuberculosis y al mismo tiempo hay una relación con la madre que también es incestuosa ¿no? entonces él tiene como hay como recuerdos constantes muy eróticos con los miembros de su propia familia ¿no? con sus hijas con su madre con la sangre la leche ¿no? es como estos elementos que son bastante animales ¿no? pero están todos tratados de una manera tan armónica tan elusiva ¿no? sobre todo yo he conversado con algunos traductores del japonés ¿no? que me dicen que al pasar de un lenguaje oriental a una lengua occidental da posibilidad a crear silencios a crear ese espacio elusivo ¿no? donde un lector pues tiene que de alguna manera descubre ¿no? lo violento que está debajo de lo que aparentemente no tiene se aparece como inocente ¿no? también cuando le describe las flores rojas en el jardín esas flores rojas redondas carnosas ¿no? que inmediatamente que es cuando la persona que le habla de esa casa por primera vez ¿no? le habla mirando esas flores que de alguna manera pues este remiten a lo voluptuoso al color escarlata de estas cortinas que tienen estos cuartos no sé sí hay una cosa bien interesante en Cahuabata así como logra describir con una perfección impresionante cada hasta hasta el más mínimo detalle del cuerpo de las mujeres este con con una delicadeza con una con una con una cantidad de 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 alusiones tan perfectas ¿no? al mismo tiempo hay una relación con toda una gama de mujeres así como son cinco mujeres o seis mujeres diferentes las que se encuentra en la casa de las bellas durmientes y todas están narcotizadas ese narcótico de las mujeres evoca en él la cantidad infinita de relaciones eróticas que él ha tenido en diversas etapas de su vida con mujeres de todos tipos y claro está cuando la primera muchacha con la que tiene esa relación tan tan violenta al grado de que le saca sangre de los senos y que luego él bebe esa sangre le produce una 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 asociación paralelística como acabas de mencionar con la última escena de la novela en donde él está acostado con dos mujeres una blanca y una negra ¿no? este y recuerda perfectamente empieza a pensar ¿cuál fue la primera mujer de mi vida? dice mi madre entonces ese pensamiento casi casi lo es como si le picara una víbora porque se da cuenta de un pensamiento incestuoso muy vital que bueno no me voy a meter en la autobiografía de de este chauabata porque su madre cuando tenía cuatro años pero hay una cosa así de relación como también lo mencionabas tú con la leche con el con el dar a luz con el parto cuando una de las mujeres dice a una cree que ya es lactante que ya es la leche porque los senos son tan redondos tan tan especiales que cree que ya ha tenido hijos pero aparte de eso ven otra de las mujeres a las que encuentra la posibilidad de que sea parturienta ¿no? entonces digamos eso es bien interesante ¿no? es decir cómo a lo largo de las cinco incursiones en esa casa vamos evocando a una cantidad como una veintena no una veintena no como diez mujeres muy diferentes en edades diferentes en situaciones diferentes que van teniendo una relación muy particular que no una relación simplemente sexual en una relación que es muy matizada muy muy como los colores de que él de la casa de la de la de la de la de los color escarlata de la de los cortinajes la luz tamizada como como luego esa luz escarlata y la relación con la hija le trae a la memoria las flores y como lo que tú acabas de mencionar esas flores muy carnosas muy vitales que el el amigo le le enseña y que pues son como una muestra de la tristeza de la vejez ¿no? el hecho de que la vejez es algo verdaderamente importante y y y luego la relación con la hija a la que uno de los novios la ha le ha quitado la virginidad la lleva a pasear porque es la hija que más quiere es la más pequeña la lleva a pasear y la lleva a visitar unos jardines en verano en donde hay unas magnolias de color rojo y parecido al carmesí de la de la de la del cortinaje de la sala donde él está entonces digamos la 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 he trabajado mucho las sin especias él pertenece a una generación que empezó a trabajar al estilo de Proust en Japón las sinestesias la relación con los colores la relación con la luz la relación con el tacto el tacto es muy importante también en la novela ¿no? cómo recorre el cuerpo de las mujeres cómo le toca los senos cómo trata de abrir la boca aunque la han prohibido para ver los dientes y qué tipo de dientes tiene están bien formados si tiene un diente irregular o si sus dientes son pequeños y muy blancos en fin esa cosa así tan minuciosa tan detallista en pocas páginas ¿no? pero al mismo tiempo de una de una riqueza como pocas veces he visto en literatura erótica europea me acuerdo por ejemplo de esa película extraordinaria que se llama el imperio de los sentidos en donde lo que tú dices de belleza crueldad animalidad ¿no? se vuelven totalmente palpables hay una cosa así de refinamiento en los vestidos en la que son donde están este el acto amoroso luego viene la violencia espantosa ¿no? en que la mujer en el en el orgasmo le corta el el miembro vil a su amante con el que ha gozado enormemente y luego anda por las calles ostentando la virilidad de su amante muerto ¿no? esas cosas japonesas verdaderamente que no sé si se mantienen ahora porque si leo por ejemplo a Murakami me da crima porque me parece horrendo y pensar que la gente pensaba darle el Nobel hablaba de darle el Nobel a Murakami y comparamos a Murakami con Kawabata o más tarde con Ken Saburo uno dice ¿pero qué pasa Dios mío? ¿qué está pasando? ¿cómo está el mercado acabando con 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 la verdad la belleza literaria? pero bueno ya me exalté no y aparte no no era solo un autor ni dos eran muchísimos yo creo que empezando con Akutagawa que era el más antiguo más mayor de todos pues hay una lista de autores Tanizaki Abe por ejemplo el autor de la mujer de la arena el rostro ajeno y pocos saben también que Abe era también un artista plástico ganó la final de Venecia en el año 67 todo el mundo conoce a Kobo Abe como escritor y sin embargo también había como una especie que es un poco lo que cuenta en el elogio de la sombra Tanizaki ¿no? luego de mencionar los baños ¿no? y comienza con algo muy simple y yo creo que cualquiera lo puede cualquier persona que vaya a un restaurante japonés lo puede corroborar porque pues yo me he dedicado a hacerlo ¿no? que la sopa en la sopa miso ¿no? que es que sirven en cualquier restaurante japonés es imposible ver el fondo ¿no? que una buena sopa miso hace que el fondo sea imposible de ver el fondo del pocillo donde los sirven ¿no? en el sentido de que la oscuridad esa es como algo fundamental ¿no? de mostrar estas capas 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 para poder contar todo esto que estamos hablando ¿no? esta animalidad esta primaridad esta violencia lo escatológico ¿no? que es un poco lo que contaba con el diario de Mishima perdón de Kawabata cuando cuidaba al abuelo este pero también en este libro el elogio de la sombra de Tanizaki habla de cómo habrían sido los inventos si hubiesen provenido los inventos de la vida contemporánea el cine etcétera si no hubiesen sido inventos occidentales si no hubiesen sido inventos de Japón ¿no? este entonces también por eso podemos encontrar cosas que que en occidente nos parecen actualmente o hasta hace un poco tiempo como muy innovadores ¿no? como el hecho de que un autor también sea este un artista plástico etcétera o que se puedan contar estos estas situaciones límite ¿no? eso ya se había hecho en Japón ¿no? en el siglo XX con esta unión entre occidente y oriente este y también lo vemos en el cine ¿no? por ejemplo el cine de Osu ¿no? que a mí me parece un cineasta singularísimo ¿no? este porque pues crea un cine crea como 50 películas hace como 50 películas que casi todas son las mismas porque las va construyendo como a manera de haikus tal vez ¿no? con pequeñas piezas que se repiten y se repiten y se repiten y el argumento es otro pero está constituido de una manera similar ¿no? son los mismos actores es la misma toma de cámara son los mismos escenarios etcétera ¿no? hay como una especie de minimalismo que tendrá que ver que creo que tiene que ver con los zen que de alguna manera pues sí yo pienso que la creación desde la manera de entender la creación es muy distinta ¿no? y hay tantos autores ¿no? que yo creo que sería muy larga la lista ¿no? de esos autores que están hablando de Murakami que mencionas que está muy cerca Murakami también ¿no? porque Murakami no es de otra generación de alguna manera están 20 o 30 años antes y hacen una literatura muy simple o sea con una calidad superior pero de alguna manera están dentro de esa dentro de ese dentro de esa de esa línea ¿no? porque pues el primer libro de Murakami traducido que se llama La casa del jabalí salvaje algo así pues también de alguna manera es algo es contemporáneo ¿no? con los libros de 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 Kawabata de Mishima un poco mucho más joven pero de alguna manera pertenece a esa a esa este a esa ola de autores ¿no? esa generación de autores este y lo que y lo que y lo que sí a mí me sorprende pues siempre me ha sorprendido ¿no? es cómo trabajar un tema tan terrible que yo creo que eso nos atañe también a nosotros en nuestra realidad actual ¿no? con una tersura y con una manera que de alguna forma vaya contraste con lo que se está contando ¿no? porque nosotros estamos acostumbrados a que de alguna manera fondo y forma este coincidan ¿no? entonces si vamos a hablar de algo violento de alguna manera se usa una forma violenta si se habla de algo poético algo este que vaya por otro camino también la forma va de de esa manera ¿no? entonces yo creo que aquí se podría como encontrar un camino ¿no? en esa en ese choque ¿no? de que yo creo que lo intentó hacer este Mishima ¿no? con el cual Kawabata tuvo una larga correspondencia pero yo siento que Mishima pues me parece un misterio ¿no? todo lo que hizo ¿no? aparte de la de escribir ¿no? que tiene grandes libros también pero también pero también yo creo que él se adelantó ¿no? él él no tuvo la paciencia ¿no? a que a que esta evolución llegara por sí mismo ¿no? esta evolución entre occidente y oriente etcétera la vergüenza que se tuvo después de la guerra etcétera no sé qué piensas tú de esa relación entre Kawabata y Mishima Mira yo tengo he leído con mucha atención y me encanta la correspondencia a Kawabata a Mishima Mishima era muy jovencito en 1945 cuando acababa de terminar la guerra mundial con la derrota de Japón Hiroshima además ¿no? este que se acercó a Kawabata que ya era muy conocido porque ya había escrito muchas cosas desde los años 20 30 40 ¿no? entonces ya era un escritor que la gente leía mucho y que era un escritor de referencia entonces le escribe le manda un texto suyo y a partir de ese momento se instaura una correspondencia que termina en 1970 cuando se suicida Mishima bueno la correspondencia me parece de una finura impresionante porque al mismo tiempo que están hablando de literatura de filosofía de sus vidas cotidianas hay un refinamiento en la relación porque se mandan por ejemplo pastelitos de almendra o se mandan este papel un papel muy fino es decir que hay una están hablando de cosas terribles pero hay una exquisitez en el tema cortesía nunca nunca Mishima se dirige en un tono que no sea respetuoso a Kawabata es su maestro es como 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 casi sacerdotal como una especie de discípulo de un monje y es muy interesante también porque Kawabata tiene eso también ascético y su figura misma era ascética y al mismo tiempo tiene un desbordamiento un delirio en su escritura es verdaderamente impresionante y como se va matizando las dos cosas la violencia la crueldad hay un momento en la casa de las bellas durmentes en donde una de las muchachas la cuarta muchacha le parece tan vulnerable que tiene puros pensamientos que ahora podríamos verlos como un análisis de la violencia machista contra las mujeres por el deseo de matar a la mujer y la propia regenta de la casa le dice esta muchacha está totalmente dormida usted podía estrangularla como puede quitarle un brazo a un niño entonces él piensa y como puede le dan ganas de matar a la muchacha le vienen deseos de aniquilación de ese cuerpo porque al mismo tiempo es como aniquilar su propia viejez porque en el momento que está es todavía un hombre en el borde entre la virilidad y la no virilidad que eso determina en una sociedad tan machista tan terriblemente guerrera como la japonesa que termina por ejemplo en el suicidio brutal de Mishima que se hace un suicidio arakiri era un suicidio tradicional ¿no? y sin embargo creo que ya me perdí bueno es muy interesante como de un momento a otro casi sin transición tocándose como aflorando aparece lo más terrible lo más violento lo más cruel lo más sádico con lo más delicado con lo más fino con los dedos del pie de la muchacha con sus dientes menudos con el pelo que es un pelo largo precioso o que tiene un olor muy particular o la otra muchacha que tiene un olor que lo exalta terriblemente digo es muy 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 densa la escritura de de Kawabata muy sugerente yo lo he leído muchísimas veces y cada vez encuentro cosas más interesantes todavía algo iba a decir pues se me olvidó ¿cómo? algo iba yo a decir pero bueno no 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 ya no me acuerdo tú dilo no 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 es que me hace acordar mucho a a Berzón ¿no? de alguna forma ¿no? en el sentido de ese flujo de conciencia ¿no? Berzón y la relación con Proust etcétera ¿no? que va contando los hechos pero no va contando los hechos va contando otras situaciones ¿no? como una especie como de flujo de conciencia sin llegar a ser obviamente obvio el procedimiento a la manera de Joyce etcétera pero de alguna manera esto que está contenido que repito ¿no? desde el comienzo que a mí me llama tanto la atención que es ocurre todo en una en cuatro paredes ¿no? este y de alguna manera se abre todo ese universo en este flujo de conciencia constante ¿no? entonces yo siento que esa técnica ¿no? porque pues como escritores ¿no? vemos lo que nos interesa aparte de lo que va sucediendo es como están construidos los libros ¿no? este es como utiliza el pretexto de de esas mujeres ¿no? de esas visitas ¿no? para crear como a manera de flujo de conciencia lo que le da una libertad creativa grandísima ¿no? porque él salta de un recuerdo al otro ¿no? a partir de los mínimos detalles ¿no? como que se acuerda a partir de que ve el dedo del pie o hay un detalle ¿no? que él descubre ¿no? en una de las mujeres ¿no? que un diente está montado encima del otro y eso se convierte en un símbolo ¿no? impresionante que lo lleva a una libertad creativa para recordar y volver y regresar etcétera ¿no? ¿cómo habrá sido el examen físico que ha hecho de su cuerpo cuando él descubre que es virgen ¿no? yo no sé cómo sabe él que es virgen ¿no? porque él de pronto puede tocar porque es virgen pero pues no sé qué examen habrá la penetra y se encuentra con un obstáculo que se limen pero eso tú sacas tu conclusión porque eso no está en el libro bueno en el libro se sugieren las cosas no se dicen todas sí pero bueno pero sí digo no sé pero no lo explican ¿no? digo por eso me parece genial voy a leer perdón 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 sigue sigue no no dime es que quiero leer un fragmento de la carta que escribió Mishima al jurado del premio Nobel para recomendar al Nobel a Kawabata y dice la sombra de Kawabata une la delicadeza a la firmeza la elegancia a la conciencia de las más terribles cosas de la naturaleza humana su claridad muestra al mismo tiempo una insondable tristeza son modernas las cosas pero al mismo tiempo directamente inspiradas de la filosofía solitaria de los monjes del Japón de la edad media es lo que me parece por ejemplo en un momento dado en una carta de Mishima Mishima compara la forma de ver la luz en Kawabata con la forma en que Proust describe un momento dado un cuchillo en la cocina de François y cómo el cuchillo tiene iridescencias por la luz y cómo queda todavía el resto de una comida y cómo eso le sirve para crear una cosa genial y lo vemos también en Kawabata esa delicadeza de las sensaciones que Proust es maestro pero al mismo tiempo tenemos en Kawabata y en los japoneses esa tradición milenaria del Japón tradicional que aparece siempre en su obra cosa que le da un tono completamente distinto aunque ellos se hayan preocupado mucho por lo occidental porque por ejemplo Kawabata hizo su doctorado en letras inglesas y tradujo a Oscar Wilde cosa que también le gustaba mucho a Tanizaki y también a Mishima constantemente vemos cómo ellos están yendo a los teatros como viajan mucho están constantemente en contacto con lo occidental pero nunca 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 pierden esa relación con su tradición oriental que es tan misteriosa y tan profunda y tan delicada Sí la respuesta al elogio de la sombra curiosamente de Kawabata se llama la existencia el descubrimiento de la belleza es a través de la luz y llega al mismo y llega a las mismas conclusiones por un lado Tanizaki comienza hablando de la sombra del no poder ver el fondo de la sopa miso pasando al baño pasando a los baños tradicionales japoneses pasando a cómo habrán sido cómo sería una cámara de fotográfica si la fotografía hubiese sido inventada en Japón y Kawabata lo hace a partir de unos vasos que ve en el Hotel Hilton él está sentado en el lobby del Hotel Hilton a media mañana y ve que están como 200 vasos colocados frente al sol y va viendo cómo cada rayo de sol incide en cada vaso de una manera distinta y a partir de la luz va siendo de la luz en esos vasos que aparentemente es algo no es un tema literario voy a describir durante no sé hacer un tratado a partir de unos vasos colocados en el bar de un hotel sin salir nunca de esa imagen de los vasos de la luz cayendo en los vasos va creando toda una reflexión acerca de toda una cultura y de la importancia que tiene la naturaleza la luz la sombra lo claro oscuro los arcoiris etcétera que de alguna manera sirven también como mecanismo de transición la naturaleza la luz etcétera sirven como mecanismo de transición entre una escena determinada y otra o entre una escena violenta y otra calma etcétera y siempre hay como un elemento de la naturaleza un elemento de la luz etcétera hay otros textos de Kawabata que es el brazo ya que mencionaste que le toca el brazo y le toma el brazo donde arranca el brazo de alguna manera y se queda con el brazo que yo me imagino que puede ser una extensión de las bellas durmientes donde se lleva un trozo de esta mujer donde la mujer ya no es mujer e incluso en la casa de la valla durmiente regresando al libro que estamos conversando hoy pues hay un feminicidio hay una parte donde muere una mujer que a él le da repulsión porque justamente es la mujer que tiene las palmas de las manos y los pies como grasosos siente una grasa así que le parece y siente tiene un presentimiento de que la mujer está muriendo y tal vez está entrando en un proceso de muerte de rigor mortis no sé y eso hace que llame a la encargada esta mujer vulgar esta mujer de 45 años y como si y no pasa absolutamente nada porque la mujer se pone un tanto nerviosa y le dice no se preocupe lo pasa a otra habitación y él y se deshacen del cuerpo no este de la misma manera como también se deshacen del cuerpo siempre porque nunca hay una reflexión de cómo serán esas mujeres en la vida cotidiana nunca hay un interés mayor nunca hay un involucramiento nunca nadie se involucra allí no Eguchi no ni tampoco los otros clientes supuestamente cuando él piensa él no se involucra en la vida cotidiana en cierto momento a lo máximo que llegas a decir pues son mujeres que necesitan dinero no este es lo máximo pero no hay no hay o sea la mujer viene como de una quinta esencia para ser desechada tal vez no sé totalmente hay una al mismo tiempo que hay una adoración de la mujer y del cuerpo de la mujer y del erotismo con las mujeres y de la relación de un hombre que es hombre porque tiene una relación con mujeres porque tiene erección porque las penetra etcétera eso constantemente lo dice hay también una cosa así de lugares comunes de estereotipos sobre las mujeres a la sirvienta a la regenta le dice usted está hablando como mujer todo lo que está diciendo es como mujer ahora si hay un momento en la novela en la tercera mujer que encuentra que si piensa como sería en la vida cotidiana muy leve muy leve apenas lo nota uno dice le ve el cuerpo la ve como es como tiene el pelo todas son muy diferentes y entonces como podría caminar en la calle y como se vería esta chica que seguramente no tiene dinero y se vestiría con ropas muy ordinarias recalcando ese elemento que siempre está presente en la obra como el mundo exterior es un mundo muy ordinario que va a penetrar en el mundo interior que tiene algo muy ordinario también porque las muchachas son prostitutas pero vírgenes ¿no? eso le produce mucho problema a Eguchi ¿no? pensar que las mujeres van ahí por dinero que deben ser de clase baja etcétera etcétera pero que al mismo tiempo son vírgenes ¿no? entonces ese contraste entre virginidad y prostitución entre muerte y vida entre incesto relación con las mujeres erotismo la relación con las hijas con la madre con las otras mujeres con una mujer mayor que él todo ese tipo de cosas esa gama tan perfecta de mundos que él va trazando a partir del encierro porque se da cuenta de cuál es el afuera el mar las olas etcétera hay un jardincito lleno de árboles famosos de Japón el arce japonés que es rojo también muy importante y también sabe que hay nieve que hay todo pero todo está afuera y sin embargo todo sucede dentro pero todo se piensa afuera porque todas las mujeres por las que a las que recuerda Eguchi son mujeres que conoció en diferentes etapas de su vida en muchos viajes en hoteles en restaurantes en fin de muchas clases sociales y de muchas edades entonces digo hay como una reflexión entre la adentro y la afuera también con la misma finura con que se reflexiona sobre la sombra y la luz sobre los colores como impactan sobre los colores de las flores la carnosidad de las flores y la carnosidad de los burgos femeninos o sus senos etcétera y como cada cada descripción es una tiene un seno más chiquito otra tiene muy grande las areolas son un poco tenues otras son oscuras otros son senos caídos pero muy abundantes digo todo ese tipo de cosas y en tan pocas páginas porque son 180 páginas ¿no? y claro lo que tú dices del brazo le escribe después el brazo como de 66 o una cosa así y este en 61 sí perdón no no y también hay hay una presencia que no hemos hablado de del adentro del adentro que es el el trabajo que hace también con los sueños ¿no? hay unos sueños repugnantes ¿no? cuando él tiene la primera noche él sueña que su hija ¿no? o sea y es curioso porque no sale no escapa de los encierros ¿no? tiene una pesadilla que la hija ha tenido un hijo un bebé este deforme y que y que la madre en un arrebato de locura toma un cuchillo que tal vez sea el mismo cuchillo que que le menciona Kawabata en la carta que que Mishima le describe de Proust y esta mujer y esta madre desesperada agarra toma un cuchillo en el gabinete donde acaba de dar a luz y lo corta pedacitos para tirarlo a la basura mientras está vivo ¿no? que es una imagen terrible que yo creo que no se podría contar o podría contarse pero sería pues una escena gore una escena pues deleznable ¿no? pero es el sueño que él tiene durante la primera noche que pasa allí ¿no? que es un sueño espantoso que tiene un hijo deforme y lo único que se acuerda no sabe qué deformidad tiene el hijo el nieto en este caso pero lo único que él se acuerda es como la madre lo pica ¿no? con un cuchillo muy filudo y lo tira a la basura y luego todo el tiempo hay sueños de ese tipo esa mujer esa mujer mayor ¿no? que es una mujer de vida galante de alta sociedad con la que baila y que le dice ¿no? que ella antes de dormir para tomar el sueño ella imagina a los diez hombres que ella este que ella que a ella no le molestaría ser besada ¿no? por la cual ella no le gustaría ser besada y que es una manera que en lugar de contar ovejas ¿no? tiene esa mujer de saber qué diez hombres son los que los que ella estaría dispuesta a tener relaciones y entonces él lo toma como una insinuación y de pronto esa imagen se le queda grabada y se le produce una pesadilla un sueño entonces también hay otro encierro mayor ¿no? que es el mundo onírico que se que se junta muchísimo ¿no? con esta y con esta imaginería japonesa entre fantasmas realidad ¿no? ese como claro oscuro ¿no? que es constante y que permite decir las cosas más terribles más horrorosas ¿no? como si como si se desentendiera ¿no? el personaje y vuelvo como se desentiende también porque él dice en cierto momento dice que a su edad él es una persona que tiene setenta y seis años ¿no? dice setenta y ocho setenta y ocho ¿no? entonces él dice que ya no está él para para estar con mujeres o con situaciones eróticas que le lleven una una complicación mayor ¿no? o sea porque todas las relaciones de alguna manera en otras circunstancias pues no solamente el estar sexualmente etcétera sino siempre hay unas complicaciones ¿no? y siempre cuando cuenta y siempre tiene algún recuerdo tiene una parte maravillosa o la parte intensa de la relación pero siempre va acompañada de un de un de un final triste de un final este nostálgico etcétera en cambio él cree que aquí él ya no está en edad como para que su erotismo lo lleve a una situación de la cual tenga que involucrarse más allá de pasar esa noche ¿no? entonces justamente aquí es el tratar a esas personas a esas mujeres pues como objetos ¿no? como si fueran casi muñecas inflables y no es casual que en Japón fue pues donde se originó y donde es el éxito mayor ¿no? las muñecas inflables ¿no? como como elemento sexual ¿no? porque él lo dice en la primera en la primera escena que él va a empezar a jugar como si fuera un niño con una muñeca ¿no? que es esa niña que es la más infantil ¿no? que él encuentra y entonces hay un término hay una relación allí con el juego y con él repito ¿no? el desperdicio ¿no? él solamente yo voy a aprovechar lo que quiero aprovechar y no voy a hacerme cargo de las consecuencias ¿no? yo le pago a esta regenta para que se haga cargo de todo incluso para que se deshaga del cadáver de esta mujer con las manos y los pies grasosos que aparte no le gustaba es curioso que no le gustaba y justo se muere ¿no? y no le importa nada no tiene ninguna ningún este remordimiento él se va y huye sí pues sí pero sobre todo la que es peor es la mujer es que tiene una cosa así completamente por ejemplo cuando se muere un viejo de un infarto lo llevan al hotel lo llevan a un no está bien que lo vean ahí porque su familia puede molestarse solo llevan a un hotel de paso bueno este querido yo ya estoy un poquito me gustaría muchísimo seguir esta conversación porque los japoneses son mi delirio empecé a ver Rashomon de Kurasawa cuando era yo muy joven y luego vi La mujer de arena basada en la novela de Kobo Abe y me empecé a fascinar y a leer todo lo que me acogió tengo una biblioteca muy grande bueno muy grande no tengo muchos autores japoneses que comparto contigo de mis lecturas y que ojalá la gente que nos ha escuchado empiece a compartir también porque realmente esas son las literaturas más ricas más profundas más finas más delicadas y que en donde se aúna la belleza con la tristeza que es el último libro de Kawabata antes de suicidarse es interesante también ese rasgo en común que tienen muchos de los autores que sus vidas acaban en suicidio el suicidio de Kawabata fue muy discreto en el sentido que abrió las llaves dos años después de haber ganado el Nobel abrió las llaves del gas de su casa antes de irse a dormir y murió de esa manera a diferencia de toda esta puesta en escena que armó Mishima en el año 70 donde hizo este harakiri que no solamente hizo un harakiri sino un harakiri público para el cual reunió a todo el ejército a la plana mayor del ejército japonés que fue televisado en todo el mundo y que su esposa se enteró en su auto en la radio del auto mientras se iba a dejar a los niños a la escuela un hecho que puede ser del siglo XVI XVII etcétera ocurrió en el año 70 en 1970 o sea que es que en un momento contemporáneo totalmente allí se ve esta disyuntiva este disloque de los tiempos que hace pues que estas acciones sean totalmente universales y que trasciendan el tiempo y el espacio y respeto tu cansancio y tus ganas de seguir conversando nada más otro gran suicida es un suma de asai que se suicida que todo el tiempo está buscando un apartener para suicidarse que una vez trata de suicidarse y se muere la joven y él no y luego por fin acaba muriéndose pero en fin no acabemos en esta tona de suicidio en las bellas durmientes cuando tiene el primer amor y que no lo puede mantener porque no tiene un puesto dice lo único que me quedaría era o que me separaran de ella o suicidarnos juntos lo dice también en la casa de las bellas durmientes como es la costumbre de la prueba máxima del amor que es el suicidio en conjunto pero siempre yo digo ¿quién se mata primero? ¿tú o yo? ¿tú o yo?